Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, se casa. La joven de 19 años anunció a través de su cuenta de Instagram su compromiso con Jake Bon Jovi de 20 años de edad, conocido por ser hijo del cantante John Bon Jovi. La pareja oficializó su relación en marzo del año pasado, sin embargo, se dice que su relación inició en 2021 y ahora decidieron dar un paso más en su noviazgo. Fue a través de una fotografía de ambos y donde se mostraba el anillo de compromiso, que Millie anunció a sus seguidores este importante momento de su vida, donde además podemos verle una increíble sonrisa y citando también la canción Lover de Taylor Swift. Después de este inesperado anuncio, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues los usuarios comentaron que era muy joven para contraer matrimonio. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en comentarios. ¡Suscríbete al canal!